No puede ser, ese maldito TheBeef ya está en la primera posición del peso junior ligero, bueno es hora de que me ponga a entrenar antes de la pelea. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bien, creo que no baje tanto de peso ni tampoco gane un poco de peso mas, pero bueno todos esos entrenamientos son los mejores que pude hacer, entrene espalda y corrí toda la playa, también vi vídeos de bífilo estudia a fondo, y también gana velocidad, puedo hacerlo. Bueno Jimmy, es hora de comprobar el peso. Perfecto Jimmy, nos vemos en la pelea. El campeón Jimmy Optis, nunca ha derrotado defender al título por tercera vez, y con pantaloncillos verdes, el ex campeón del peso junior ligero, bífilo. Has muerto Jimmy, recuperaré el título. Increíble Optis empieza la pelea con un buen uppercut. ¡Vamos a empezar, vamos a empezar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!